Gracias por ver el video Alrededor del mundo De Alaska, Australia De África a las Américas, Europa y Asia Cazadores en Vídeo presenta El ABC del Safari Estoy en Okichabi, Florida, con Dan Sant'Angelo Uno de los guías más importantes de Florida Y vamos a cazar caimanes ¿Qué tienes preparado para nosotros? Vamos a salir con un cazador de caimanes en una deslizadera Y vamos a cazar un caimán con un arpón Vamos a usar el dardo de un arpón sujeto a un palo Entonces le sorprenderemos disparándole en la cabeza Luego en la caza de día Vamos a salir por el bosque E intentaremos que un caimán Suba a la orilla Para entonces poder cazarlo con un rifle Tengo entendido que los cazadores profesionales de caimanes Salen por la noche para cazar con arpones Para conseguir la piel y la carne Eso es Algunos de los permisos que dan Son para la caza nocturna con arpón El SDI tiene una categoría aparte para la caza con arpón Así que si cazamos un buen caimán Se puede homologar Pero creo que vamos a cazar un caimán De más de 3 metros por la licencia que tenemos 2 metros 75 Correcto, pero mañana Con la luz del día Vamos a cazar un monstruo Me dijiste que no trajera mi rifle esta noche ¿Por qué? Vamos a salir con un arpón y un palo Vamos a cazar uno de los caimanes más grandes Y desde la proa del barco Puedes estar en la proa y darle desde arriba Estará justo debajo de los pies Intentará comer el barco Te dará un buen golpe de adrenalina Espero que la deslizadera tenga un fondo de metal Es muy divertido y a todo el mundo que lo hace les gusta Esta es la boya y la línea de flotación Y el arpón Ponemos el dardo en este punto Así Para dispararlo hay que sujetar el palo así ¿Lo ves? Se hace así Y el dardo del arpón Sale Se clava en la piel y se abre ¿Nos arrastrará hasta que se canse? Sí Nos arrastrará Y luego parará Al principio se irá corriendo Pero nos acercaremos a él Y le daremos en la cabeza ¿Qué es lo que se puede hacer? Con la llegada de la oscuridad es la hora de ir a cazar A bordo tenemos a Cal Goodwin en el timón, Danny Santangelo arriba, localizando y a Jay Goodwin en la proa ayudándole Yo soy el primer cazador y Ryan Wilson el segundo Rápidamente nos damos cuenta de que cazar un caimán desde la proa de un deslizador con un arpón no va a ser tarea fácil especialmente cuando hay luna llena, ya que esta ayuda a los caimanes ¡Acertaste! Déjamelo Jay, lo tienes No lo fuerces, solo sujétalo Mantén la luz sobre él Just easing back to us There he is Let's get a look at him There's a red box right there, I need some with 357 magnum shells out La caza por la noche es distinta, ¿no? Es justo lo que estaba pensando En noches más oscuras podemos acercarlos mejor Ken, te estoy dando la cabeza de un 357 magnum Cuando le des, hazlo allí en el centro, justo detrás de la cabeza Sujétalo tú y dame el caimán ¿Tengo que hacerlo fuerte? Sí, bastante fuerte ¿Preparado Ryan? Sí ¿Tenía un buen tiro, Jay? Sí, un buen tiro Bien, un buen tiro Sí Jötero con el compaget ¿Pues terminas? Adiós Sigue moviéndose Continuará así durante 4 o 5 horas, como si fuera una serpiente ¿De verdad? Sí Vamos a sacar el arpón Con un caimán a bordo y siendo únicamente las 11 el objetivo de Ryan Wilson era seguir cazando caimanes con arpón Con un caimán a bordo y siendo únicamente las 11 Buen tiro, tío Sujeta, va a irse corriendo Allí va Buen tiro Menudo caimán Si lo quiere, déjaselo ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tamaño tiene, Jay? Sabe lo que pienso. ¡Es fuerte! La línea está atrapada en la pata trasera. ¡Mira eso, papá! ¿Qué? Ven aquí y míralo. Bájate. No puedo verlo desde aquí. Vamos a darle con el palo. Dame una bala. ¡Recárgalo! 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 Les da un poco a la izquierda, pero... Está bien. Mira, le has dado aquí. Y tendrías que haberle dado aquí. ¿Necesitamos otro tiro? Sí. ¿Veis? Que seas capaz de lujo. Sí. Di buenas noches, Irene. El tuyo pesa más que el de tu padre. Buen tiro, tío. Parece que le disparaste en el culo. Lucho más si les das en el trasero, pero esto lo hace más emocionante. Dan, Carl, estos son los dos caimanes que cazamos anoche. Los dos están por encima del tamaño mínimo que requiere la licencia. El de Ryan es más grande. ¿No los hemos medido todavía? Sí, les hemos medido. Es un poquito más grande. Los dos tienen más de 2 metros 75 centímetros. Así que están bien para nuestro mercado. ¿Cuál es la diferencia entre el caimán y el cocodrilo? La manera en que abre la boca, la situación de los ojos y los dientes también son distintos. Encajan de una manera distinta en la mandíbula. El cocodrilo es más agresivo. También es más aerodinámico. Llegan a alcanzar los 4 metros. Un caimán empieza a ser cazable a los 3,3 metros. Y el cocodrilo empieza a ser cazable a los 4 metros. Se dice que los cocodrilos son muy agresivos, pero los caimanes no te creas que lo son menos. ¿Cuál es la mejor parte de la piel? La mejor parte es la de la tripa, subiendo por los lados. Dejan un poco más para sujetarla mientras la tiñen. Vamos a darle la vuelta. Supongo que la tiñen para conseguir el color verde. ¿Correcto? Al trabajar la piel, sale de un blanco sucio. Luego la tiñen. El color caramelo.